Realmente yo lo felicité y lo vuelvo a felicitar a todos los estudiantes por el empuje que tienen y a ver, porque el año pasado si bien se editó un seminario de economía social, este año hay un proyecto muy importante que es para fortalecimiento de Mutual y de sector cooperativa, lo cual a ellos los va a beneficiar en hacer los trabajos y a nosotros como entidades también nos va a beneficiar más que todo a nosotros porque van a hacer un trabajo donde nos van a hacer ver cuáles son nuestros errores y hacia dónde tenemos que ir también, nos van a hacer trabajos que necesitamos las Mutuales. Una especie de fortalecimiento respecto de algún manejo de herramientas. Sí, y un fortalecimiento mutuo, hay Mutuales que tienen problemas de comunicaciones, problemas de toda la red informática y la parte contable y hoy contamos con la universidad que está dispuesta a trabajar sobre eso, por eso digo que nos va a favorecer muchísimo. Hoy en las Mutuales hay más de 5.000 Mutuales en todo el país con más de 7 millones de asociados, la provincia de Santa Fe es líder en el Mutualismo, después sigue Córdoba y Buenos Aires, estamos ahí los dos y después sigue todas las otras provincias. Hoy las Mutuales están haciendo un trabajo muy grande, yo explicaba recién en todo lo que es la parte social, pero hoy las Mutuales que han crecido mucho, digamos los últimos años, son las Mutuales de crédito. Hoy las Mutuales de crédito están haciendo un trabajo enorme en cuanto a la parte crediticia porque sabemos que los bancos lamentablemente con los intereses, la gente trabajadora no puede sacar un préstamo y hoy las Mutuales están trabajando, estamos trabajando para que ese asociado pueda sacar un dinero para que le puede favorecer para cambio de auto, compra de terreno, para lo que necesite a una tasa que realmente lo puede pagar un trabajador. ¡Gracias!